El Ministerio de Agricultura, a través de su titular Elmer López, justificó el fraccionamiento y compra, por excepción de granos básicos y de transporte, por 68 millones de quetzales, la cual ha sido denunciada ante la Contraloría General de Cuentas. Según el funcionario, pues dejar por un lado el proceso de licitación es la mejor forma de garantizar la seguridad alimentaria de más de 80 familias que dependen del sector cafetalero y que en los próximos tres meses no tendrán trabajo debido a la crisis ante la arroya. El presidente, un estado de excepción con justificaciones suficientes para decir, en todos los años anteriores, desde hace más de 20 años, Guatemala tiene un problema que se llama un hambre estacional, en donde la gente se queda sin los alimentos que ellos producen, principalmente maíz y frijol, hay en el mercado, pero la gente ahorita mismo no tiene ingresos para salir a comprar al mercado.